Hola chicos, un nuevo video para el canal y para ustedes ser de nuevo te invito a suscribirte, que activen la campana y llegue a tu like Pues en este video vamos a hablar lo que se viene el día jueves y lo que se viene posiblemente el día domingo Ya sea la predicción de los club selection, de los pop y toda la información que nos va a regalar Konami Pues comenzamos con los goles, como ya sabemos que ya hemos llegado a los 300 millones de goles Pues me vas a preguntar, que nos van a dar por esos 300 millones de goles A todos, absolutamente a todos nos van a regalar 4 leyendas, 35 entrenadores, 350 millones de goles y 35 fichas de contrato Pues una leyenda no chicos, nos van a regalar 2 leyendas ¿Por qué? Porque hemos superado, hemos llegado a 500 millones de goles Pues, cambiando de tema, se acuerdan cuando nos regaló a Messi Y se acuerdan el uniforme que nos iba a regalar Konami, pues será de ese modelo chicos Si chicos, de ese modelo Pues me preguntarás, de qué partido, de qué año es Pues, no sé el año, pero es ese uniforme chicos Donde está Messi y Ronaldinho Pues, es muy hermosa Y en el juego se va a notar muchísimo Pues, te voy a presentar los posibles Hay un momento que va a venir el 3, el 10, el 17 y el 24 de diciembre Pues, el 3 va a venir del Chelsea Del 10 va a venir Tottenham El 17 va a venir Bayern Múnich Y el 24 va a venir del Real Madrid Si, Konami nos lo da como oficial Entonces, te voy a presentar el box Donde está Lampard y Seix Así, va a venir el box Según C.U.P.S. que te lo doy los créditos Después, va a venir del Tottenham Va a venir Van de Bar Gen, O'Kin Y Gascoique ¿No? Esto es jugadorazo chicos Después del Bayern Múnich De todas formas que queremos Va a venir Romnich Benckenbauer Y Mataos Un, dos cracks Pero cracks Ahorran sus monedas Y por último Si va a venir del Real Madrid Va a venir Casillas Guti Y Beca Pues chicos Ojalá Que sea oficial Porque son unos verdaderos cracks A continuación Te voy a poner La plantilla Que va a venir El día de juego Con el mantenimiento Pues va a venir Messi de 103 Beca de 101 Verhan de 100 Cristiano Ronaldo De 100 Y Khan de 96 Pues me preguntarás ¿Cuándo costará? Pues costará Alrededor de 20 dólares Si chicos Konami se le fue la mano 20 dólares Ojalá que sea menos Pero igual Y cambiando La predicción Del Pog Y los próximos Cruces de Hecho Te presento a continuación Y los posibles Pog O play Hechos de Wig Acá tenemos A Griezmann A Cavani También tenemos Alguno Del City Uno del Mónaco Y son Tremendos Pero Tremendos cracks Pero chicos Ahorren Para los Icon Moments Si chicos Para los Icon Moments Les recomiendo No tirar Bueno Nos seguimos Con La predicción De los Cruces de Hecho Tenemos a Leon Como pueden ver Tiene una Buenas medias Va a ser ¿No? Pero Es Una posible A Cruces de Hecho Nuestro oficial No es nada Es una predicción Y el otro Cruces de Hecho Que puede venir También Tenemos A PSG Como Mbappé Como Neymar Como Bueno chicos Es el editor De información Que lo tengo Se me cuidan Los quiero Chao Chao Que lo tengo